Decía yo, tengo dudas sobre los anuncios en la jornada de ayer. Bueno, ¿cuál es la opinión? ¿Por qué se decide ahora, no antes, no después? Hola. Sí, sí, le escucho, Alberto, le escucho. Un momento, por favor, porque justo estoy en una zona que no tiene buena señal. Bien. Bueno, estamos hablando con el titular de TAMSE, el presidente TAMSE, Alberto Jiménez, para tratar de buscar su opinión también en torno a estas inquietudes, estas preguntas, estas dudas que tenemos al respecto del acuerdo que se ha logrado con estas dos empresas privadas que se van a hacer cargo de los corredores de la TAMSE, salvo trole buses, como estaba explicando mi compañero Alfredo Floria hace un ratito nada más. Ahora sí me escucha, Alberto. Ahora sí, perfectamente. Bueno, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la posición que tiene la municipalidad sobre esto? Bueno, el intendente ha tomado una decisión que una vez establecido el proceso licitatorio y preacudicado a las empresas, y en el marco de los acuerdos que se fueron estableciendo después de casi un año de negociaciones con el gremio de nuestros trabajadores de UTA, una de las condiciones sobre las propuestas que hacía UTA era que tuviéramos un proceso de transición de unos 6, 7 meses en el proceso licitatorio antes de pasar definitivamente a la prestación del servicio de los nuevos corredores, como un proceso de adaptación después de 10 años de haber tenido un sistema de transporte que es el conocido en la ciudad. Y por otro lado, en la misma licitación, en las ofertas presentadas por las empresas, en este caso estas dos empresas, Autobuses Santa Fe y ERSA, habían ofrecido poner a disposición 200 unidades de 0 kilómetro en la oferta que realizaron en la licitación que se abrió el 27 de abril pasado, al 31 de julio. Una vez corroborado la existencia de la factibilidad de contar con esas 200 unidades de 0 kilómetro y viendo las dificultades que tenemos en TAMSE para incrementar flotas, unidades nuevas, y mejorar servicios, etcétera, etcétera. Y en base al acuerdo realizado con UTA, se resolvió dar esta concesión, la figura técnico-legal es una concesión precaria, igual que el resto de las empresas que están prestando servicio actualmente, por 180 días en el marco del acuerdo con UTA para prestar servicio y hacerlo en forma inmediata para mejorar el servicio a los ciudadanos de Córdoba. Y si no convence, Alberto, y si no convence, se le rescinde este contrato de concesión a las empresas privadas. Las empresas privadas, todas, están en este momento con contratos de concesión precaria, todas, la totalidad de las empresas que prestan servicio actualmente en la ciudad. Ahora, llama por ahí un poquito la atención, digo, ¿no? Comprar 200 unidades sin tener la certeza de que una empresa va a quedar en el sistema de transporte, ¿no? No, no llama la atención porque el tamaño que tienen estas empresas lleva a que sean empresas que compran habitualmente esta cantidad de unidades para atender los servicios que tienen en distintos puntos del país. Sí, son empresas que tienen una envergadura patrimonial económica y un respaldo financiero para poder hacerlo. ¿Este proceso de concesión estaba previsto antes en el proceso de solicitación o toman la determinación después ustedes, Jiménez? No, no estaba previsto. Lo que... No estaba previsto. No, lo que estaba en el proceso, yo lo expliqué recién, en el proceso de negociaciones fundamentalmente con el gremio que representa a los trabajadores del sector, se planteó en las múltiples reuniones que llevamos al Ministerio de Trabajo como propuesta que hubiera un periodo de transición. Al principio eso era muy dificultoso, pero viendo que las empresas habían ofrecido estas unidades y que cuando fueron invitadas al Ministerio de Trabajo ratificaron la decisión porque tenían unidades disponibles de su propia empresa, se pudo avanzar en esta propuesta. Y luego el Intendente dijo, si están las unidades y los trabajadores están de acuerdo, avanzamos rápidamente en esto y hacemos el proceso de transición ya y no el año que viene. ¿Cuándo les comunicaron a las empresas que iban a adoptar esta modalidad? Ahora, hace pocos días. ¿Después que las empresas compran los colectivos? Las empresas ya habían comprado los colectivos, yo se lo expliqué a usted, a su audiencia, la pregunta que me hizo hace un rato, que las empresas habían ofrecido en la propuesta el 27 de abril, 200 unidades, 0 kilómetros disponibles al 31 de julio.